Estamos venidos en Marocos, un restaurante, para comer Cuscus. Y vamos a ver cómo está su sabor. Eso es Cuscus Harida? Harida Harida, este? Este? ¿Fish Chahi? No, Cuscus. 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 ¿Vale? Este? Este? No, el otro es... ¿Vealf y, ¿Vealf y, ¿Vealf? ¿Vealf y ¿Vealf? ¿Vale? ¿Eso? Sí, este es bueno. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno. Él me dijo que es muy bueno. Entonces, vamos a comprar este. Voy a pedir esta con vegetales, con ternera, con pollo. Creo que hay un chiquillo. ¿Eso qué es? ¿Y este? ¿Qué es esto? ¿Eso es ? Sausage ¿Eso es un chiquillo? ¿Eso es un chiquillo? Ahora, esto es un chiquillo. Aquí es un chiquillo. Y dentro hay chiquillo. Bien, bien. ¿Qué es eso? ok ok ya this one please this is good yeah nice for a little bit spicy or it's spicy if you want to suppose I can make it spicy for you a little bit spicy good yeah okay yeah you want to drink anything yeah I I asked my son we have soda and just soda and tea of water okay I asked eh so iso no cheeco ke maya you me ensignyado toda historia tarjira strenner manager fitting ibrahim aapko sardini lag raya hai 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 jau washu hand wash karo en este lugar sí hasta la carajo ah entonces y ya te le a a i muy bonito la cultura de Marocchi quien me encanta la que venir por a 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 mi amor, mi amor, todos los hombres tienen su propio tipo de cultura, su propia cultura, su propia cultura. Son muy buenos amigos aquí. Este hombre ha muerto de su historia. Este hombre ha muerto de su historia. Esto es el policía. y 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